Todo se inicia en este pase hacia atrás de Mesa Sánchez. Se complica en la salida de León, se demora un segundo. Esto le permite en su rapidez recuperar la pelota a Cauterucho que acelera dos rivales por el camino. El último punto de cometerle penal, Mesa Sánchez. La pelota queda corta dentro del área y acompañando Corbalán llega de frente a la acción para tocar de zurda y de primera el gol en cinco minutos.